Pero hay que cambiar el título, ¿Verdad, Alay? Cada vez que uno nunca cambió. Entonces, en la noche seguía diciendo hermosa mañana. ¡Qué gil! No, yo le cambio cada vez, pero ahora que usted está manejando el TikTok, tiene que saber eso, hay que cambiar. No, no le cambio. Pero bueno, ya podemos dejarlo con hermosa mañana, ¿no? Pero en el TikTok es Pedro Butrón, porque ya... Ah, ahí está, ¿no? ¿Y cómo es el otro? Juan Plata. Juan Plata. Ahí está, claro. Están incógnitos, observando y escuchando el programa. Muchachos, les mando un gran saludo. De los pocos amigos en el periodismo que tenemos. Así es, le metemos una doble partida. Amigos, amigos, amigos. Los demás, obviamente compañeros, nos llevamos re bien, pero amigos. Así es, exactamente. Johnny y Luchito. A ver, a ver, a ver, a ver. El Tigre ganó y ya. ¿Quién dice? Lo importante es la victoria, muchachos. ¿Qué interesa que juegue bien? ¿Qué interesa que juegue contra la juvenil del gremio, hay que decirlo? Un equipo un poquito más dramático. No podía haber venido aquí a La Paz. ¿Qué importa que venga con su reserva? No interesa nada. ¿Qué importa que no haya DT? ¿Qué importa que nos hayan vuelto locos con los cambios que hicieron ayer? Con el planteamiento inicial también. ¿Qué interesa? Aquí lo importante es que se ganó 2-0. Ahora, la pregunta del millón siempre será. Siempre será. Y aquí, obviamente, nos ponemos serios porque tiene que ser de esa manera. Señoras y señores, yo a usted también le pregunto, hincha Tigrado, que está en las redes sociales, tanto en el Facebook, como también en el TikTok. Hinchas del fútbol, porque usted también puede comentar, siendo hincha del fútbol, sin ningún problema, de cualquier otro equipo, ¿no? Mirá que el Claure felicitó al equipo a Tigrado, no sé por qué salió la felicitación, pero bueno, realmente busca mucha atención Marcelo Claure y hoy también se la vamos a dar un poquito, ¿eh? Bueno, pero le digo, la pregunta del millón es, y aquí me pone la atención, querido Carlitos, ¿eh? Se ganó, pero al Tigre, ¿cómo está? ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Sandra Barrios, ¿qué dice usted? ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Me está diciendo para el partido de vuelta, ¿esto? Para todo. Pasar de fase en la Copa Libertadores. Ok. Y salir campeón de este primer torneo. No quiero análisis, solamente quiero que me digan, ¿si le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Temo que no le va a alcanzar. Perfecto. Me voy con Iván Tito, no quiero que salude Tito, no quiero que diga nada más, solamente, y después vamos a ahondar y usted va a saludar, no se preocupe, va a dar sus argumentos, todo. ¿Si le va a alcanzar o no le va a alcanzar? No. Contundente. Luchito Escobar, bienvenido también, qué gusto saludarlo. Usted dígame, ¿si le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Sí, le está alcanzando. Contundente también. Punga de música, Uri Negra. ¿Qué dice usted en las redes sociales? Vamos, vaya contestando. ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Síndete. Síndete. Con cambios locos. Con jugadores que no juegan y entran de titulares o entran haciendo un cambio en un partido de Copa Libertadores. Contra equipos truchos que llegan aquí a La Paz, como este gremio, que aunque me lo quieran vender como un equipo importante de Brasil. Hace mucho que el fútbol brasileño, en muchos equipos, no es la primera y nada más. O sea, es la primera y nada más. Por ejemplo, Flamengo de primera, Palmeiras de primera, Corinthians de primera, esos son los equipos. Pero si te viene un Palmeiras, como le vino el año pasado a Bolívar, suplente, le va a ganar, pues, Bolívar, ¿no? Fácil. Si viene un gremio, como hoy día, suplente, le va a ganar, pues, el Tigre. Obvio. Hace mucho tiempo que los equipos brasileños han dejado de ser esos poderosísimos que antes hasta con la tercera te ganaban. Porque eran equipos realmente importantes. Oye, estos muchachos brasileños de ayer no sabían ni patear la pelota. Una vergüenza total el juego. Y por eso yo decía en la mañana, me da tanta bronca que nos menosprecien a los bolivianos, que nos subestimen, o que piensen que no tienen nada que hacer aquí en Bolivia. Si no quieren jugar, que se vayan. Que se vayan de la Libertadores. La Comebol debería obligarlos, estos equipos, a tener a sus equipos titulares. Salvo que haya una pandemia otra vez y que diez se enfermen. ¿No? Salvo que haya diez lesionados de la noche a la mañana. Pero tendría que ser con una revisión exhaustiva de parte de un departamento médico de la Comebol. Para que así ninguno venga con, la palabra que voy a decir, disculpen, con mamazos. Así de simple. La Comebol debería obligar a los brasileños y a los argentinos de que lleven a sus mejores equipos este torneo. En la Champions llevan suplentes, creo que nunca he visto que lleven suplentes, ¿eh? O sea, si quieres un equipo alterno con seis titulares y cuatro, cinco, por ahí alternativas, te lo traen. Con ocho titulares, todo eso. Por eso ese torneo se ha valorizado tanto a nivel mundial, aparte de los millones que se gasta. Por eso se ha vuelto más importante que la Libertadores. Y dígame una cosa, la UEFA Champions League nunca va a ser más importante que la Libertadores. Porque el fútbol sudaca, sudamericano, es lo más importante que hay en el mundo. Pero ¿cómo lo desvalorizamos así? Con un gremio que viene con suplentes. Con un Boca que viene con suplentes. Ahora, Tante, debo decir que en la convocatoria a Libertadores, a Sudamericana y todo eso, no dice usted tiene que venir con su primer equipo. No dice nada de eso. Tiene que ser así. No, no dice en la convocatoria eso. Tú participas como quieres. Tú te presentas. Está mal. Como quieres y como puedes. Porque a veces también no se puede. No sé, ejemplo, Boca. Anoche hablábamos, hay muchos jugadores, Blondel, hay muchos jugadores que están lesionados. Pero uno. No, no, no. Y Caballi está lastimado. Bueno, está lastimado. Pero después, ¿tiene después otros nueve jugadores titulares? Decisión técnica, no van a ir. No, no, no vinieron en todo caso porque ya están. Igual, yo en una Copa América, por ejemplo, y ojalá que México viene, ¿no? A una Copa América. Yo tampoco te aceptaría una selección sub-23. Tampoco te aceptaría. Ahora, ahora, Tanque. No, pero Copa América es otra cosa e invitados es otra cosa. En invitados quizás yo sí sería más exigente, ¿no? Mándame un buen espectáculo, estás invitado. Pero es otra cosa. Libertadores y Sudamericana, en la convocatoria nos dice que tú tienes que venir con tu primer plantel. Tú tienes que participar. Tú verás cómo participas. Competir, bueno. Que tú ves... Mal, pues. Bueno, participar. No sé si competir. Ya depende de ellos. Entonces, si tú quieres hacerlo más atractivo para tu país, en este caso, el tanque que reniega, con tus equipos, empezá a presionar de tal manera, empezá a golear de tal manera que digan, bueno, lo siento, chicos, se comen toda una carretera, se comen todo esto, pero ustedes tienen que estar ahí porque si no, nos ganan. Ahí está. ¿Qué decía Lucho Escobar? Gusto de saludarlo. Bienvenido, Rocío. Andemos en los temas 8.22 minutos. Estamos con ustedes. ¿Qué tal, Tanque? Buen día, Sandra. Buen día, Iván. Boca, ¿con qué equipo suplente viene? Sí, ayer analizaba, y si usted ve los partidos de Boca, son hombres importantes. Pero suplentes. No, no, no. Javi García, el arquero titular ante la lesión fuerte que tiene Sergio Romero. Central, Valentini, al menos la columna vertebral está, ¿eh? Valentini, convocado últimamente a la selección nacional. Pareja con Rojo o con Figal. En el medio campo, Campuzano, que hasta el año pasado o un año y medio era titular en Boca. Adelante, Benedetto, por darle una columna vertebral. Benedetto es el tercero hasta cuarto delantero de Boca. Pero tiene cartel, está bien, le entiendo que le moleste que no venga Cavani. Claro, tiene que estar Cavani. Pero está lesionado, Marco Rojo lesionado, Sergio Romero lesionado. Es como si acá fuera, no sé, te voy a decir un nombre cualquiera. Ni siquiera Angulo, que Angulo debe ser el quinto delantero. Es como si acá venga, no sé, Di Estronguez, lleve a El Pito Sotomayor. Listo, que en algún momento tuvo el nombre y evidentemente hoy no juega más. Ese es el tema. Tráiganos el equipo que juega el torneo argentino. El de Gremio, tráiganos el equipo que juega el torneo brasilero. Tráiganos a los equipos titulares, por favor. Déjenme menospreciarnos a los bolivianos. Quiero darle mi apoyo a Tanque hoy, ¿no? En alguna cosa, no en todo. Buen día, amigos. Buen día, Luis. Buen día, Sandra. Tanque. Tengo ustedes muy buenos días. A ver, quiero darle mi apoyo a Tanque en algo. En el tema lesiones. Deberían pedir efectivamente un certificado para ver si está lesionado. Ojo, Cavani dice lesionado. Pero Cavani va a jugar este fin de semana, pues el torneo argentino. Bueno, pero chicos, en la convocatoria no te obligan. Es que debería ser obligatorio. No te obligan. Ese es el tema. O sea, ¿por qué vas a presentar un certificado como equipo? Si no se te da la gana. O sea, al final, el director técnico, si no se le da la gana que no juegue un jugador. Entonces. No juega. Que esos equipos no jueguen. No participen. ¿Por qué? Porque o das lo mejor. O no juegas. Bueno, pero. Debería haber sanciones incluso. No sé cómo le irá a Boca, pero quizás termina en finales o quizás gana la Sudamericana. Y nada, claro que sí. Y claro, y ellos verán cómo lo hacen. Ellos toman las decisiones. Le quitan el espectáculo a la gente. Ahora, si no gana Boca, bueno, pues problema de ellos. Qué tontos. Ayer lo horrible que fue comerse ese partido fue un bodrio ayer. Tito, estuvimos ayer relatando. Están que en una cosa, ¿no? Mientras estén habilitados legalmente o inscritos ante Comebol legalmente, puedes inscribir hasta 40 jugadores ahora. Puedes jugar, pues no importa que seas jugador que tienes 15 años, pero estás inscrito y puedes jugar, ¿no? Entonces la gente, y perdón que lo mencioné, pero bueno. Entonces la gente va a empezar a decir, digamos, Die Stronger, ay, ¿para qué lo meten a ese Jusino? Es un chiste lo que hace. Por favor, ¿cómo se equivoca? Pongan a alguien más serio. No, no dicen eso. Es el jugador que presenta a Die Stronger. Y perdón, perdón que lo mencione a él, ¿no? Pero digo, jugadores con algunos errores que quizás otros equipos dicen, pero ¿viste a quién le están poniendo? Esto es un chiste. Pero Tito, Tito, ayer usted estuvo comentando, Tito, Tito, ayer usted estuvo comentando el partido. Junto a mí, ¿verdad? Relatando yo, usted comentando. ¿No fue un bodrio el partido ayer? Ayer, con la disculpa del caso, ¿no? A todos los que se tuvieron que comer una hora y media de partido, más la previa de casi dos horas en el estadio. El partido fue para el bostezo y fue muy, pero muy abúlico. Pero claro, fue un bodrio el partido, ¿eh? Ayer ni gremio proponía nada, no jugaba, y Die Strong es ahí todo desordenado, ¿no? Bueno, pero entiendo que esa es una visión. Es una visión de dos personas que ven fútbol, que les gusta fútbol, o que trabajan en fútbol, porque ustedes no son hinchas. Es una visión que tienen ustedes. Un poquito, pero. Ahora hay que preguntarle al hincha strongista, porque yo me quedé con esa duda. Esta mañana me desperté diciendo, ¿cómo van a tomar la mañana de hoy el hincha strongista? Felices, ganamos, no importa nada. En realidad, mira, voy a escuchar hoy Máquina Deportes y espero que le den una felicitación a Die Strong y punto, porque ganó. No, estamos felices por la victoria, pero ¿a quién le ganamos? O el hincha strongista va a decir, no, la verdad que este partido muy mal, a mí me preocupa, porque después, cuando vayamos a Brasil, las cosas van a ir mal. Eso quiero leer, o sea, el hincha, ¿qué es? Ustedes salieron a las 10 en punto de la televisión, junto a Lucho Escobar. ¿Pudieron escuchar un poquito el final del partido o no? No, 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 no. Cuando acabó, estábamos saliendo. Sí, justo. Perfecto. Bueno, les voy a matizar lo que pasó ayer sobre el final del partido. Algunas cositas vimos, obviamente veíamos. No, pero les voy a matizar. Cuatro entrevistas a cuatro hinchas de parte de Mario Avendayo, nuestro periodista de campo ayer. A eso no escuchamos. Ya, las cuatro entrevistas hinchas del Tigre. Ok. No, ninguno hincha de otro equipo. Las cuatro entrevistas, que eran en diferentes lugares, ojo, ahí de la tribuna, el discurso repetitivo, y lo que decíamos nosotros en la radio, estamos felices por la victoria, pero estamos preocupados por cómo está jugando el Tigre. No puede haber tanto punto de coincidencia si algo no es totalmente real. O sea, nadie me puede decir que ayer el Tigre jugó bien. Nadie. Ni el técnico, ni los jugadores, ni la dirigencia. Ninguno me puede decir que el Tigre ayer jugó bien. También, entonces, en ese sentido, Tito, decimos o no, lo que escuchamos de la gente en un análisis que fuera de un comentario por ahí de Inchi y todo eso puede tener, decían, sí, está muy bien, ganamos el partido, pero estamos preocupados. Pero, Lavallén no creo que lo tome así, porque sí escuché una parte de lo que hablaba Lavallén, no me acuerdo la frase exacta, pero inclusive vos, Tanque, dijiste, te agrandaste Chacarita. Claro, porque después al último, en la conferencia, dijo algo como que de todos los partidos que se jugaron hoy, somos el único local que ha ganado. ¡Ay, wow! ¡Qué increíble, Lavallén! Sí, es verdad. O sea, que querías perderlo más de local, o sea, obviamente que tienes que ganarlo de local. Que retomó las palabras de Quique, en realidad. Claro. Sí, sí, sí. Y más ante un equipo, perdón, con mucho respeto, de Luca Kivo, que es este gremio. De Luca Kivo, el que trajero. A ver, el que no le contaron bien, pues, la historia al señor Lavallén, ¿no? Bueno, Lavallén habló sobre lo que estaba escuchando y sabía en ese momento, porque después el Audi Perú terminó ganando de local a Liga de Quito, otro local que ganó por Copa Libertadores, ¿no? Ante un rival mucho más fuerte, como Liga de Quito. Que nos quiere, que Lavallén le vende humo al hincha. Le quieren vender humo al hincha. Y ayer se sumó Enrique Triverio Más, cuando dice, ¿no? Estamos entendiendo ya al técnico lo que quiere, ya sabemos cómo jugar. Pero los jugadores, cuando salen al discurso, Jussin o Vizcarra, un poco más le reclaman a la gente el hecho de que se haya molestado en algún momento en el estadio porque el Tigre no jugaba nada. Y nos salen con el discurso, el mismo de Lavallén, ¡ay, que es un equipo muy complicado! Dígame francamente, Tito, usted que vio todo el partido, ¿no? ¿Es un equipo complicado este gremio que vino, o no? Para nada, para nada. Llegaron dos veces al arco de Vizcarra. Y el Tigre no llegó nunca. El Tigre, los goles, un remate de Lino que recuerdo en el primer tiempo. Y bueno, eso es lo que propuso. Los arqueros ayer no tuvieron actividad. Ayer, ni Marchesin en la visita, ni con Ibi Vizcarra, que el primer tiempo sacó un remate rasante, y en el segundo dos más, tuvieron actividad. Tenías que pasarles el cafecito para que estén calientes. Exactamente. Gremio no jugó a nada, muchachos. Yo sé que ustedes vieron todo el primer tiempo y vieron partes porque hacían su cábala, ¿no? Hacían el programa de tele y me va a tocar a mí el jueves hacer así más o menos. Más que cábala era tema de que teníamos que presentar el programa. Sí, queríamos ver. Pero en el segundo tiempo, digo, no cambió lo del primer tiempo. Es más, se fregó más porque hizo cambios locos, la vallan de los cuales vamos a hablar en un instante. A ver, el Tigre ganó y punto. Sí, pero vayas un poquito a las redes. Quiero escuchar un poco la gente. ¿Qué opina? Yo voy a ir al TikTok. Vamos un ratito a las redes antes de ir a la TV. Porque es importante, ¿no? Ahí está, digo, a la TV, a las notas. Romeo SD dice, apenas Gremio jugó mejor que ese equipo llamado Grande. Yo diría equipo viejo. El único grande es Bolívar. Duele a quien duele a tenían que golear mínimo 5 a 0. Y yo estaba con eso. Me quedé corto al pedir los goles y al gritar. Pero qué lástima que no hayan podido meter más goles. Yo le di en el punto. ¿Ve que le dije 2-0? Usted le dio en el punto. Es que me divito, conozco. Ahí está. Rey de la Lachura. Gracias a Dios vinieron los suplentes y no perdían y se complicaban su clasificación. Dice, ahí está. Froilán Sarmiento Tanque, ¿a qué juegan esos gatos? Nada de fútbol. Apenas ganaron la sub-20 de Gremio. Ahí está. Rodri Lazarte, Gremio, poco más. Y viene con la sub-15. Dice Ángel Laura, este no es como comienza, es como acaba. Dice, ahí está. Y no sé qué hace metiendo a la federación ahí. Froilán Sarmiento Tanque, ¿a qué juegan esos gatos? Otra vez repite. Alcides, un más grande tigre. Dice, Fernando Luque, dice, buena victoria contra juveniles, pero en Brasil se van a comer cinco contra los titulares. Dice, Miqui Ángelos, solo dos goles a los suplentes de los suplentes y el estadio vacío. Dice, Gus Sánchez, qué partido más mediocre y aburrido. Dos, llegan dos goles. Y pare de contar. Cebolla, Estrigo, alistaba Selena para ir a Brasil, que se comen cinco. Qué juego más mediocre el de Tuauri frente a los suplentes de los suplentes. Dice, ahí está Juan Carlos Flores Delgado. Como buen bolivarista, me alegro que el tigre gane, pero debe mejorar los laterales aún más donde está Rojas, que se perdió en el partido. Dice, Froilán Sarmiento. Ahí está Tanque, ¿a qué juegan esos gatos? Nada de fútbol, apenas ganaron a la sub-20 de gremio. Dice, apenas 2-0, la guayín, dice Armando Condori. Alcides, Guzmán, ganó tres puntos, se quedan en casa. Sí, ahí está. Gus Sánchez, ¿por qué nos relató Escobar? Che, Cebollita, Estrigo, qué mal que relata, puro griterío. Dice, que te hago un hijo. No, mentira, ahí está. Ahí está, Escobar relata el jueves, ¿no? Bolívar frente a Palestino, ya está designado justamente para ser... Pero se emociona Escobar, se le salen los gallos de la emoción. Todos nos emocionamos, ayer me emocioné igual con los goles. Estaba llorando. Porque no había más que emocionarse. Pero ¿dónde se emocionó? Me dijo que se estaba durmiendo. Pero que tenía que despertar con los goles. A ver, yo no puedo creer, cuando él relata, relata, trabaja. O sea, y me estaba whatsappeando en pleno partido. O sea, yo dije, uy, viene esto mal, ¿ah? Porque si cuando el tanque me whatsappea en pleno partido y me empieza a preguntar, che, ¿qué hay para cenar o cosas así? Yo me preocupo. Es que estaba para todo, daba para todo eso. Daba para todo, le digo. A ver, unos cinco del TikTok le pido a Sandra, ¿eh? Vivas Catro, dice ese relato del tanque, una pena. Dice Calígula, ¿por qué no va la hinchada? Apenas cuatro gatos. ¿Verdad que estaba vacío? 15 mil personas. A mí, un rato de esos, yo estaba viendo con mi mamá. Mi mamá me dijo, ay, mira vacío. Le digo, no, mami, esa es la curva de Bolívar. Y de ahí ya no presté atención. No pude prestar atención porque quería ver todo, cómo estaba. Entre 10 a 12. No pasó de 12 mil las personas que fueron. Yo creo que llegaron un poco más, 15 siquiera. Igual me parece muy como una Copa Libertadores, le digo, ¿eh? Y siendo la primera presentación. Claro. Uno va con ganas. Entre comillas al rival más pintado. Porque si hubieras... Contra Guachipato, ¿quién va? Si hubieras reperdido, o sea, bueno, sí, ya no vas, pero es el primer partido. Gavito dice, la verdad, la dirigencia espera que la Vallen pierda y recién lo votan. Dirigencia vividora de... Qué mal, dice. Gavito, la verdad, a lo mismo. Luke dice, se creen inferiores a sus rivales, por eso juegan así. Lo mismo pasó en el Clásico. Karel, dicen, son un chiste. Evibac, ese Tito que se dedica a su profesión porque no sabe nada de fútbol. Ay, qué agresión para Tito de entrada. François dice, ¿y cuánto le ganó Bolívar al Palmeiras a su sub-18 el año pasado? Pregunto yo, dice. Pero le ganó, porque creo que 3 a 1 le ganó Escobar. ¿Cuánto le ganó usted durante todo ese partido? Para todos los que dicen sub-20, sub-18, agarren un poquito la planilla y vean cuántos jugadores menores de 20 años había. Ayer en el partido del Tigre habían dos. En el de Bolívar recuerdo que habían menos de 20 años, tres contados. Incluso había un campeón de libertadores. Puede ser un equipo alterno, pero no es un sub-20, no es un equipo suplente. Es un equipo que tiene jerarquía y hay que saberlo respetar. Hay que decir que acá todavía en Bolivia llama la atención cuando hay muy jovencitos. Lo ven como algo malo, pero creo que en el exterior más bien tener jugadores jóvenes es algo muy bueno. Pero nadie va a quitar que ayer fueron en la mayoría suplentes de los suplentes. Las terceras opciones en el equipo. Hay que ser franca. A que nuestro partido obligan a meter obligatoriamente un sub-23. Para que vean que las políticas dentro del tema fútbol están erradas. No, Tito, están bien. No, erradas también. Están bien. A ver, en Brasil uno de 23. No voy a discutir el tema que es de fondo, pero le digo una cosa. ¿Cuándo va a meter un técnico, un sub-20, un sub-23, si es que no lo obligan? Nunca va a meter. Ayer Lino, qué partida, su punto alto de Daniel. Porque tiene ritmo, porque tiene ritmo, porque juega en la liga. Imagínate, Tito, imagínate, el Tigre terminó jugando con siete u ocho jugadores sub-30. Bueno, POS ya tendría que ser sub-40 o sub-35. ¿Cómo terminó jugando el Tigre? Caire, ¿cuántos años tiene? Treinta y cinco. Cucino, ¿cuántos años tiene? Treinta. Treinta y cinco. Ahí está. Amoroso, ¿cuántos años tiene? Treinta y tres. Urcino, ¿cuántos años tiene? Treinta y tres, treinta y cuatro. Ortega, ¿cuántos años tiene? Treinta y uno, treinta y dos, más o menos. El Quique Triverio, ¿cuántos años tiene? Treinta y cuatro. Y ya le estoy contando seis, nada más. O sea, si realmente no hubiera su obligación en el fútbol profesional, que me saco el sombrero por la dirigencia del fútbol, por haber obligado, ningún técnico se la jugaría por jugadores jóvenes. Ayer Lino demostró, y mira que a Lino no tenía nada de fe, cómo lo estaba deshaciendo en la mañana. Por eso dije, en el gol me tapó la boca a Lino con la subida y también el centro que sacó. Igual yo me quedé frío. Qué partidazo que se jugó, pero el primer tiempo. El segundo lo bajaron, le dijeron, ya no subas, y ahí lo fregaron a Lino. Tienen que dejarlo proyectar. Un rato de esos yo me di la vuelta y le digo a Lucho, ¿qué hace el Pito Sotomayor? ¿Está llevando agua? Y me dice, no, Sandra entró. Y le digo, ¿en serio? Aguatear, más o menos. Claro, porque lo vi un poco cansado y dije, ¿qué pasó para que realmente le den la posibilidad de jugar? Bueno, Edu dice, pero el Bolívar apenas le ganó la sub-17. A ver, me voy de nuevo abajo. ¿Qué tiene que ver el Bolívar acá? Espérame que juegue el jueves para criticar o felicitar al Bolívar. Ganaron un equipo sub-20, ni deberían hablar de los gatos, dice. François dice, por eso había que regular las cargas del partido. No se puede con los changos, dice. Lenin, buen día, Sandra se ganó, pero preocupa el desempeño del equipo, ojalá mejore más. John dice, tan que seguro es el Choli, dice. Alexander, promedio 34, y se ríe François. Así el Pato y Chico vayan regalados a Gremio, me gustaría saber si los aceptan. Ojo con eso, dice. Ahí está. No sé si los aceptarán o no, les digo, pero le aseguro que un Chico de Acosta y un Sabio te jugaban bien ayer. Un jugador del Gremio, uno que juegue bien, no había ayer. Fabio, pero el tema es que Fabio no terminó respondiendo. No, pero si Fabio fue el que corrió el error del primer tanto. Lino aprovechó la primera parte porque Fabio no hacía pie en cancha. Lino se dio el lujo de devorarse ese sector izquierdo. Se proyectaba cuando habitualmente en el torneo local no lo hace. Pero yo era ese proyector a veces que quiso. Claro. A ver, aliste me juzino. Porque ¿sabe qué es lo malo? Que después, usted dice, el técnico ya comienza con un discurso, ¿no? Y después siguen los jugadores. Después siguen los jugadores. Después viene este tipo de discursos de Adrián Juzino, por ejemplo, ¿eh? Que dice esto. Y a mí me molesta. Con mucho respeto. Póngale play y ustedes lo analizan también, chicos. Sí, nosotros también queremos hacer más goles. Pero también tienen que ponerse a pensar que jugamos con rivales de altísima jerarquía. Grêmio es un rival de mucha jerarquía. Con jugadores de altísimo nivel. Y están en otro nivel. Y eso también quizás la gente no entienda a veces. Pero es cuestión de tener paciencia. Nosotros también queremos ganar. Queremos ganar bien. Pero lo importante es eso. Que se sumó. Que se sumó los tres primeros puntos. Y que, bueno, estamos totalmente intactos en tener chances de pasar a la siguiente fase. En Copa Libertad. ¿Con partes de que las líneas estaban todas en los resultados? Sí, estuvimos bien. Estuvimos bien. Se hizo, como te digo, bastantes cosas de las que se trabajó. Obviamente hay cosas por mejorar. Quizás si se completaba más posibilidades de las que tuvimos, quizás hubiera sido otro el marcador. Pero hay que, como te digo, también reconocer al rival. Jugamos como un rival de mucha jerarquía. Y que también plantearon bien el partido. Por muchas partes hay que seguir trabajando. Ahora pensar en lo que viene bien. Casi todo se van a hacer en fútbol. Pero no se notó. Esa baja de ritmo. ¿No dice que se hablaba? Sí, no. Esas cosas, como te digo, nunca llegaron a pensar al grupo. Nunca lo tomamos de esa manera. Nosotros sabíamos que era un partido totalmente distinto. Teníamos la intención y las ganas de sumar de a tres. Y bueno, creo que se consigue. Gracias. Ahí estaba. A este gremio le ganaba a Walberto Villaruel, le digo. Con Carlen a la cabeza. Que es el mago Carlen ahora. Si hay un mago en el fútbol, que es el mago Ortega. El mago de los técnicos es el mago Carlen, le digo. Yo no sé cómo está haciendo funcionar ese equipo. Pero está ganando ya dos al hilo, hay que decirlo. Y una de visitante frente a Bilster, ¿eh? A este equipo de gremio le ganaba a Walberto Villaruel. Con Carlen a la cabeza. Le ganaba a Walberto Villaruel. Pero Walberto Villaruel tiene, pues, mérito de que tiene un equipo de obreros. No un equipo de burguesados, como lo es el Tigre. ¡Epa! Se volvió Salinas que en paz descanse, Iván Tito Melgar, ¿eh? No, pero es la verdad. A ver, en el Tigre todos son estrellitas. Con la disculpa del caso. Todos, pero todos son estrellitas. Que Ramallo por un lado, que Amoroso por otro lado. Que Michael Ortega. Todos son estrellitas. Pero no creo. Porque, digamos, yo voy a decir, digamos, el Quique el año pasado se comió y jugaba solo y no se quejaba. Lo hacía solo. Tranquilo. Estaba tranquilo. No sé de Michael. Pero ese es el discurso. Nunca le escuché decir algo ni alguna queja, ¿no? Pero no sé. Vio que Jusino no salió y no paró de decir, jugamos con un equipo con mucha jerarquía, jugamos con un equipo, o sea, parece que hubieran jugado contra el Real Madrid. Jusino está pasando por un periodo. Contra el Atlético jugaron. Qué mentalidad más chica. Jusino está pasando por un periodo de irreverencia. Está enojado de muchas cosas. Pero lo mismo dijo Vizcarra, lo mismo dijo Ortega. O sea, qué mentalidad más chica, muchachos. Ustedes son grandes, ¿eh? No se olviden que están en el Tigre. No están en cualquier equipo. O sea, ¿cómo puedes decirme que este gremio que vino tiene jerarquía? O sea, sí, el gremio, gremio como institución tendría historia, tendrá títulos internacionales. Sí, evidentemente. Pero estos jugadores que trajo, ¿qué jerarquía tienen? Ninguna. El partido fue tan parejito y se jugó lejos de los arcos que uno revisa los números y en posesión de balón el Tigre tiene 53% contra 47% de la juvenil de gremio, del equipo alterno de gremio. Ojo, fue tan parejito el partido que incluso el gremio se dio el lujo de controlar el partido en algunos momentos. En el primer tiempo y en parte la segunda mitad. Pasadores hacía 20 goles en este partido, le digo. Con el otro muchacho. No, en serio, le digo. Terrible el partido. O sea, yo mínimamente decía cuatro goles, por favor, Tigre, goleen. ¿Saben qué? Y yo saldría como jugador y diría, sí, pues le ganamos lastimosamente estos muchachos, cerraron, pero es un equipo de barrio este gremio que vino, ¿eh? Una pena que me hayan traído los titulares. Se ha dicho al canchero incluso a declarar, ¿no? Claro, tiene que ser así. Ojalá que ya nos pongan a los titulares a ver si podemos hacer algo más en lo que es justamente Brasil, ¿no? Me voy a decir que no se dé fútbol. Como el amigo ese de uno de los mensajes. Pero hay que ser sincero en una cosa. Este Tigre, el Tigre del Valle, señores, no es ni la copia, ni el papel carbónico del Tigre de Rescalvo, del Tigre del Pampa Viallo, la gestión pasada, que proponía más en ataque, el de Formosinho e incluso el de Pablo Cabanillas. Este Tigre no te lastima. Perdió el juego vertical. Todo es lateralizado. Todo es tenencia de balón. Lo dejas solito al Quique Triberio, que tiene que buscársela sola, prácticamente o solo, absolutamente todo. Antes siquiera tenías la colaboración de Arrascaita, que te llegaba por la banda, te llegaba hasta el punto, te levantaba el centro y te jugaba y siempre te salía con algo diferente. Y por el otro sector lo tenías a Sotomayor en un buen momento. Ahora lo tienes a Ramayor. Pero ahora el Tigre no tiene llegada. Es solo Triberio y listo. Y para de contar. Todos juegan en el medio. A ver, quiero dar esta mención de nuestros amigos de Tecnopreco. Y ahora analizamos tácticamente lo que paró Lavallén. Alíste ese Lucho Escobar, alíste ese Ivantito, Sandra, porque con ustedes lo analizamos ahora sí más o menos cuál es lo que yo percibí. Y vamos a estar si estamos de acuerdo o por qué quiso hacer eso Lavallén. Pero antes de eso estamos con nuestros amigos de Tecnopreco Tecnopreco y las mejores y únicas viguetas sismoresistentes Bunker con certificación NB997 de IMNORCA. La única sismo resistente que tienes que comprarla ya para tus construcciones. Si es viguetas Bunker y si es búnker es de Tecnopreco, somos un ejemplo. Las viguetas pretenciadas sismoresistentes Bunker son un ejemplo de cómo la tecnología y la ingeniería pueden mejorar. Hace tu pedido. Enseguida abrimos otros dos minutos para leer comentarios junto a Sandra en el TikTok y en el Facebook. Le parece, a ver, de entrada, Lavallén me confundió con comparar al equipo. Primero, confirmó el equipo que veníamos manejando en los días previos. ¿No? Lo metió a Rojas por la banda derecha. Bueno, el experimento ayer no funcionó para nada tanto que tuvo que cambiarlo en la segunda parte. Creo que en la rectificación actuó bien Lavallén. Sabon él, como recibió un golpe en el estómago. No, no pasaba nada. Que se aguantó hasta el entretiempo y en el entretiempo le dijo no doy más. Imagínate un golpe que te dure todo 45 minutos. Jugó pésimo, ¿no? Lucho Cobar, Tito, el jugador Daniel Rojas. Por lo que pude ver y por lo poco que pude ver fue muy flojo el partido de Daniel Rojas. Ahora, es una realidad. O sea, un golpe que supuestamente te deja sin aire casi 30 minutos, no... No hay eso. No lo aguantas. Al final te vas a ese rato. Sí, igualmente fue muy fuerte. O sea, a los 15 minutos ya estaba calentando Darío Aymar. Sí. 15 o 20 minutos ya calentaba Darío Aymar. Sí, ya había un morocho que calentaba ahí. Me preguntaban desde la tribuna. Tengo un amigo que estaba al otro lado. Yo tengo un puesto de cancha infiltrado, ¿no? Que me daba unos datos por ahí. Me dijeron, ¿quién está calentando ahí? Es el 17. No, perdón, es el 3, me decían. ¿Quién es el 3 en la planilla? Ah, Darío Aymar. ¿Va a debutar Darío Aymar en una Copa Libertadores? Bueno, después hablamos de Daniel Aymar y su papel. Pero Rojas, ¿qué tal, Tito? Pésimo. Nunca le he encontrado la ubicación, pues. Yo no sé de qué es lo que hicieron inventar a Rojas. Qué pena que lo estén quemando de esa manera, metiéndole como volante por derecha. Bueno, no lo están quemando. También es decisión de él. Él mismo lo dijo. Bueno, pero él no va a decir, no voy a jugar, profe, más o menos. No, no se puede llamar a rebeldía. El profe tiene que saber dónde ponerlo, pues. Ahora, lo más extraño y que me pareció que también al principio causó su sobra. A ver. A ver, Jusino, toda la vida en el Tigre, en la línea de cuatro jugó por la izquierda. Es el central por la izquierda. Vos me dirás que en la selección lo pusieron por la derecha, perfecto. Pero a esta selección tampoco le fue tan bien, ¿no? Pero siempre se acostumbró a jugar por la izquierda junto a la dupla de Gonzalo Castillo en su momento. El uruguayo. ¿No? ¿Qué pasó ayer? De la noche a la mañana, ¿no? Porque también en ese torneo venía jugando por la izquierda, Jusino. Termina cambiando, invirtiendo a los centrales. O sea, a Jusino lo pone por la derecha, pero a Caire lo pone por la izquierda. Y Maximiliano Caire es un central con perfil derecho. Entonces ahí lo complicó tremendamente en zona defensiva Caire. ¿Se acuerda que en los primeros minutos, momentos, antes de que venga el cambio de Dani Rojas y que se haga el enroque, podíamos decir, Tito? ¿Caire estaba demasiado incómodo? Sí, pero esa incomodidad de Caire, por ejemplo, no se sintió, ¿no? Mucho, el jugador está incómodo. Sí, fue la única vez que entró el equipo de Gremio en algunos errores en salida que tuvo Caire. Sí, pero no se sintió mucho los errores que se hayan cometido en salida porque el Tigre defendía con línea de tres. Por momentos, en ese primer tiempo, cuando se proyectaba Lino, el que bajaba automáticamente y tuvo un partido muy silencioso, terminó siendo Guayar, que terminó siendo el libro del equipo. Ramallo desaparecido, hay que decirlo. Ah, Lino se le comió la banda. Sí, y Ramallo desapareció, totalmente. No sabíamos si estaba o no estaba dentro del campo de juego. Y Ortega incómodo con la posición, ¿no? Lo ponen de segundo delantero cuando él tiene que estar en el medio manejando los hilos. El Quique Triberio abandonado en gran parte del partido. Hasta que entró amoroso y pudo un poquito reconectar el medio campo con el ataque y todo eso. Entonces, a ver, a mí me decían siempre, mis maestros, uno cacho de leva, el fútbol es simple como quieras hacerlo o es complicado como quieras hacerlo. Hay técnicos a los que les encanta hacer las cosas simples, ponen lo que tienen que poner, las posiciones que tienen que poner y juegan, no cambian equipo que gana y tantas cosas. Y hay técnicos que les encanta hacerlo complicado. Te cambian a los jugadores de posición, experimentan, rotan y todas esas cosas. Pero demasiado. Cuando ayer vi el partido, y que lo vi y lo analicé desmenuzadamente, a diferencia de algún otro que relaté de Strongheads, me fue a las palabras, ¿qué se llama nuestro colega de Arequipa, al que lo llamamos? Y Carranza, Manuel Carranza. A Manuel Carranza, recurría a mi memoria que tuve de la entrevista que le hicimos con Tito aquí en el programa, que nos decía, la Ballen experimenta, improvisa, te cambian los jugadores de puesto, por eso se gana justamente la molestia de gran parte del plantel, de los hinchas, y por eso también después comienzan los problemas en vestuario. Y ahí está, lo que pasó con la Ballena ayer fue exactamente eso, y en otros partidos anda experimentando, anda cambiando de posición a los jugadores, no repite equipo y siempre hace cosas que te sorprenden, pero para mal. Ese es el problema del técnico de Strongheads. Y nadie le dice, che, vení, así tiene que hacer, papá. Esta es la solución, esto hazlo simple. El tío necesita más que tú pongas el equipo campeón con algún arreglito por ahí, listo. ¿Verdad, Tito? ¿Verdad, Escobar? ¿Verdad, Sandra? Y ojo que ahora el Tigre tiene una planilla, porque el técnico se da vuelta, y vas a encontrar por posición hasta tres jugadores, pero no sabe manejar el equipo. No tiene lectura de partidos. Ayer decían, el gran acierto de la Ballena fue el ponerlo acá y lo perder. No fue acierto, señores. No fue acierto, porque ayer cuando Fabián Angulo nos decía en la transmisión que el Tigre iba a realizar variante, y lo veíamos a Aymar, ¿qué fue lo que dijimos, Tanque? El Tigre se va a realizar de la siguiente manera, y estuvimos acertados en la lectura nosotros. Dijimos, se va a ir Caire como lateral por derecha, va a venir Aymar como marcador central por derecha, y Justino va a pasar a su puesto. Pero esa lectura lo hizo la Ballena. Claro. También. Pero la pregunta del millón. Hay mérito también por el lado de la Ballena, y está bien. Es un técnico que no agrada, que no gusta, pero hizo la lectura de lo que mencionaban. Nosotros lo hicimos 20 minutos antes que la Ballena. Pero a ver, pregunte una cosa, ECOVAR. ¿Tiene alternativas en ese lateral derecho? A Bustos no lo va a poner nunca en torneo de los jugadores. Pero pregunto una cosa. ¿Caire ayer no se mandó un buen partido? Sí, sí. Después sí. Después cuando estuvo por la derecha, sí. Pero, ECOVAR, pregunto, ¿por qué tienes que entrar de una forma que no es la correcta para rectificar después? ¿Por qué no metes directamente la forma que era la correcta? Esa es la pregunta del millón. Porque por ahí las cosas no te salen como lo habías planificado. A ver, usted hace un plan. Le pongo el ejemplo. Y si durante el transcurso de los 30 minutos que está realizando el plan no le termina saliendo, tiene que cambiar algo, ¿no? Por más de que su ideal... Mira, este es mi equipo. Con esto voy al frente. Pero te termina modificando porque el otro equipo también se va moviendo. Va jugando. Entonces, bueno, no me terminó funcionando esa línea de 4 barra 3 para ir con más gente adelante. Se me va complicando, se me va cerrando, no se me está proyectando Dani Rojas como yo le dije o como esperaba. Bueno, cambiemos las cosas. ¿Qué podemos configurar? Lo tengo a Aymar. Lo hago debutar a Aymar, que fue arriesgado. No voy a decir que no. Que fue arriesgado, pero le terminó funcionando mucho mejor la solución con Caire. Evidente, pero tú podías configurar esa formación de inicio, porque a ver, si vos vas a cambiar a los jugadores, pero si vos vas a cambiar a los jugadores de posición, obviamente que no te va a salir bien. El técnico del Tigre no es consecuente con su idea. Date cuenta, no, date cuenta. Jusino jugó toda la vida, desde que lo conozco en el Tigre, como central por izquierda. Puedes decirme es perfil derecho. En la selección hicieron jugar dos partidos como perfil derecho. Puedes decírmelo. Pero toda la vida en el Tigre, en la línea de 4, fue el central por izquierda. Y ayer lo mete por la derecha. Y ayer estuvo con línea de 4. Prácticamente sí, que a veces se volvió a línea de 3 con la subida de línea. En ese momento, cuando se volvió a línea de 3, Jusino, cuando jugó línea de 3, Jusino siempre fue stopper por derecha. Siempre. Revíselo en Bolívar, revíselo en la selección. Me parece que también en Grecia jugó dos partidos con línea de 5. Pero siempre con línea, en la línea de 3, Jusino stopper por derecha. Por eso también le va mal a Jusino, ¿no? En la selección, Jusino siempre es derecho. No sé por qué. Siempre es... Él debe decir, pues póngame por la derecha, profe. Pero ¿dónde comete más errores? ¿Por qué no lo quieren en la selección a Jusino? A diferencia del Tigre. Porque justamente por jugar por la derecha comete los más errores posibles. O sea, lo que está haciendo Lavallén para mí es estar un poco tratando de probar en partidos. O sea, también te das cuenta de una cosa. Una cosa es el entrenamiento, que en los entrenamientos pareciera que todo funciona bien, y otra cosa son los partidos. Entonces, lo que está haciendo es arriesgarse y hacer algunas pruebas en partido. Además, viendo, porque hay otra cosa que también es verdad. A veces un jugador se manda un buen partido y a veces un jugador no le pega ni una. Entonces, tienes que ver, a ver cómo amaneció para ver. Y se va a arriesgar. Puede ser que las cosas le pueden salir bien, porque al final Caire por la derecha funcionó, todo y lo puedes ver. Puede ser que ahora, en el próximo partido, arranque con Jusino y con Aymar, por la derecha lo ponga Caire, porque, no sé, Mark todavía no está, digamos, con ritmo futbolístico, y te maneja esa línea. Y puede ser que las cosas salgan re mal. Puede ser que las cosas salgan re mal. Puede ser que ahí está la explicación. Lo que dices, Andrés, es muy, pero muy cierto. Pero hay menos probabilidades. El Tigre trabajó, después de la derrota con Tomayapo, el Tigre tuvo descanso, pero antes de esa derrota, por ejemplo, el técnico ya tenía en mente que el lateral derecho para Libertadores iba a ser Marc-Françó Nombá. Al técnico nadie le dijo que Nombá tenía tarjeta roja en el partido Brenda Magallanes y lo iba a jugar. Porque no sabían. Porque les tuvo que llegar el aviso para que dieran en serio a no sabíamos. No lo sabíamos. Ahora, hay otro tema, ¿eh? Hay otro tema. No notaron, personalmente yo pienso, muchos cambios por... A mí me parece que, a ver, voy a decir una cosa que parece alocada. Pero me parece que en el Tigre el técnico ya ha perdido una especie de autoridad con el grupo desde hace un tiempo atrás. Y es como que ahora el grupo un poquito domina en el Tigre. Y es como que todos meten su presión, ¿no? ¿Por qué quieren los jugadores? Jugar. Jugar. Aparecer. Definitivamente hay jugadores que llegan a un equipo y dicen Che, yo vine para jugar. Por favor, tómame en cuenta. Y hay veces que se habla directamente, ¿verdad, Lucho Escobar? Hay veces que un jugador se para con el técnico y le dice Profe, tómeme en cuenta, yo vine para jugar. Y empieza a meter presión, ¿verdad? Algunos así, respetuosamente, otros un poquito ya que tienen más, que son más empoderados, un poco a la mala. Otros también, los capitanes. Claro, otros mediante otras personas que son capitanes, que dicen, no, Profe, mire, tiene que ponerlo a tal, que lastimosamente no está jugando. ¿Hay eso en el fútbol, sí o no, querido Lucho Escobar? No existe. Ahora, una cosa es sugerencia y otra es imponer. Claro, claro. Pero de cierta manera mete presión. Nunca imponen a la mala. O sea, ¿cuáles son las imposiciones? Es, quisiéramos que juegue, no sé, Pepito, porque nos sentimos más cómodos así. Yo he visto casos de imposiciones. O porque hacemos las cosas bien así. Es una imposición. Si te dicen, hacemos las cosas bien así, es una imposición, pero es una imposición con cariño, podríamos decir. Bueno, la forma es lo de menos. Es un técnico, ojo, ¿no? Para mí, es un técnico que se la juega y tiene mucho favoritismo por sus compatriotas. Bueno, fuera de eso, la forma es lo de menos, la cosa es que sí existe eso en el fútbol. Sí. Ayer los cambios, ¿no se hicieron un poquito para complacer? A ver, ¿puedo decir algún ejemplo? Tengo los cambios. Cuellar. ¿Por qué ingresa Cuellar? Si no jugó un minuto, creo, en el fútbol profesional, nosotros lo criticamos porque no sepa qué se trajo un jugador de esas características al Tigre, y entra Cuellar, incluso en lugar y por encima de López, que tenía que ser la persona que tenía que ingresar al campo de juego, en el medio campo, lo cual seguramente ya generó una molestia en el mexicano, ¿no? Entra Cuellar, ¿para qué entro Cuellar? Si no hizo nada más que un tiro libre que después se fue hacia otro lado. Porque necesitaba marca. Y no era mejor López. Hubo un momento, es que López no tiene marca. López es un volante que lo puedes manejar de creativo. Te hace cachascán incluso. A uno de contención con un volante mixto, ¿quién tiene más marca? Me pregunto. Depende, ¿no? A uno de contención o a uno mixto. Por ejemplo, Ursino te marca, Ursino te marca. Víctor Cuellar es mixto. Además es ofensivo, es mixto. Pero tiene mucha más marca. ¿En nacional? Tiene mucha más marca, sí. Pero a ver, la posición ayer de Cuellar, de esos ingresos, ¿cuál fue? A Cuellar lo manda y por eso, hay comparto con Tanque. Por eso Cuellar pasa desapercibido, porque lo manda a la posición de Michael Ortega y por qué Ortega por ejemplo no es y por qué Ortega por ejemplo hoy no es el gran jugador de Diestrón. Es porque Ortega juega mucho más adelantado. No le das esa libertad de poder manejar el balón desde el medio campo como lo hacías con Cabanillas, como lo hacías con Restalbo, cuando tenías más posibilidad de poder manejar ese medio sector. pero hay mal con Michael también tiene que ver en su rebeldía. A ver, te ponen como segundo delantero, ves que la pelota no te llega a empezar a armar porque estás para eso, no creo que haya sido segundo. A ver, a mí me da la sensación que ayer lo quisieron utilizar a Michael de falso nueve, pero no entendió porque a ver, estaba por detrás de Criberio. El falso nueve es el nuevo enganche del fútbol. Si te dicen anda parate adelante en tres cuartos de cancha, el falso nueve es el encargado de moverse por derecha, por izquierda y en el medio campo. Si Michael no hizo eso, no, bueno, habrá que verlo las razones de por qué. Es que quizás estaban acostumbrados también ellos a que eso se haga por digamos en este caso a Rascaita y Ramallo. Estaban muy acostumbrados a eso. Por ese lado siempre tenía que venir por la Rascaita y Ramallo. En este caso como estaban ayer ellos por esos lados. A ver, déjame controlar la hora, querida Sandra, Lucho, Tito, pero te voy a decir otro cambio, ¿no? Otro que entró. Y no entendemos ni para qué. ¿No? No le dé con un palo. No, 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 más bien, bien que haya entrado porque me estaba dando mucha pena como le estaban decretando a ver. El pito Sotomayor. Sabía, sabía, no le dé con un palo. Yo sí, 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 lo pedí. Y está bien que entre. ¿Qué costó que? Pero a mí lo que me está dando miedo es que la ballena esté funcional al equipo. Lo voy a decir, funcional al equipo y como hay muchas presiones de todos lados, diga, aunque sea un ratito este lo meto. Cuidado, tanque, que no se logró todo, no se pudo que Roca entre. Vamos, vamos de a poco. Porque claro, si yo. Resaca. Ah, pero ayer. Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti.